Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, ¿comparte usted conmigo un moderado optimismo tras ver las negociaciones de hoy en Estambul? ¿Parece que algunas posturas se van acercando? Bueno, yo creo que sí se están acercando algunas posturas, pero no es por la buena voluntad de Rusia, sino por los hechos específicos que están ocurriendo en todo el frente de batalla. Y es que Rusia no está ganando la guerra. Y, por supuesto, los ucranianos no están dispuestos a entregar ninguna parte de su territorio. Podrían, inclusive, entregar la neutralidad, porque Ucrania nunca fue una amenaza para Rusia. En cambio, Rusia siempre ha sido una amenaza para Ucrania, y no solo para Ucrania, sino para la Unión Europea, particularmente los países bálticos y los colindantes con Rusia. Eso dicho, tenemos que entender que, lo acaba de decir el señor Putin, que si hay una amenaza de extinción al pueblo ruso, pues él utilizará las armas nucleares. Mire, una frase de estas, una amenaza de estas, solo puede provenir de una persona que está perdiendo la batalla de Ucrania. Están, no solamente Ucrania está recuperando algunos territorios amenazados, sino que las bajas rusas, en material de guerra y en personal militar, han sido sumamente cuantiosas. De manera que, yo pienso que estas no han sido concesiones de los rusos, sino más bien forzados a conceder que no se puede tomar el país. Con 120.000 hombres no se puede tomar un país de 630.000 kilómetros cuadrados de la extensión de Ucrania y 48 millones de personas que viven allí. Eso es imposible, y sobre todo, no se pueden tomar las ciudades, porque las guerras urbanas son sumamente... La pérdida de hombres y material es enorme, y además tendrían que tener una fuerza por lo menos de 10 a 1 para tomarse las ciudades ucranianas. De manera que esto es un retroceso de los rusos, forzados por la realidad de las pérdidas y de la guerra que se les está viniendo encima. Es evidente que los rusos se han encontrado con una oposición mucho más férrea de la que imaginaban por parte del pueblo ucraniano. Además, según el Ministerio de Defensa de Ucrania, son 17.000 los soldados rusos muertos o heridos. Ignoramos si la cifra será correcta o no, pero es verdad que da la impresión de que está buscando ya Putin una solución. Pero lo que sí creo que es un gran avance es el hecho de que Rusia acepte que Ucrania se integre en la Unión Europea siempre y cuando no lo haga en la OTAN y que Zelensky acepte no entrar en la Alianza Atlántica siempre y cuando le garanticen la seguridad. Es un paso. Sí, claro, ese es un paso, pero fíjate, Javier, que la OTAN nunca fue realmente, sobre todo ahora, después de la caída del muro de Berlín, no ha sido una amenaza contra Rusia de ninguna manera y la prueba es que en este momento solamente han fortificado sus efectivos militares y materiales de guerra, etcétera, pero no han dado un paso para invadir Rusia o ni siquiera proporcionar una exclusión aérea sobre Ucrania. De manera que la OTAN no es realmente una amenaza, sino más bien que está intentando defender de una posible amenaza de invasión a los países bálticos y a los países colindantes con Rusia. Entonces, esos son cuentos trasnochados de Rusia. Entre otras cosas, fíjate que el jefe de inteligencia rusa es ese señor Narishkin, ha dicho que el futuro de su país se decidirá en los próximos días y que se trata de una cuestión de soberanía. ¿De cuál soberanía y de cuál futuro de Rusia se está tratando? Si de lo que se trata es justamente de salvar el futuro de Ucrania, no de los rusos. De manera que esta gente está perdiendo la guerra, está acorralada, se está viendo con unos aprietos sumamente grandes en materia económica y yo creo que estamos quizás a puertas de un convenio de paz, por lo menos, o de cese al fuego, por lo menos inicialmente. Pues parece que sí. Ahora queda el tema espinoso por negociar, teniendo en cuenta que Putin no puede volver a Rusia con las manos vacías, con el rabo entre las patas, pues tendrá que obtener algo. Y eso me imagino que será la discusión territorial. Si a lo mejor los ucranianos ya daban la Crimea por perdida, mientras mantengan el Donbass, a lo mejor ahí hay un equilibrio, pero algo tendrá que ganar Putin, ¿no? Algo tendrá que ganar y yo creo que va a ganar particularmente la neutralidad y el no ingreso de Ucrania a la OTAN. Y bueno, a lo mejor iba a ganar el envenenamiento de Abranovich o de Rustem, que era el representante de Ucrania, pero que como que eso tampoco lo consiguió del todo. Bueno, bueno, ellos niegan haber envenenado a nadie, pero vamos, hay mucha sospecha respecto a esas afecciones que sufrieron en la anterior ronda de conversaciones. Don Pablo Victoria, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien. Gracias.